¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos en el 2019, ¡Feliz Año Nuevo! Les deseo lo mejor, que le estén pasando muy bien con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos Que este año esté lleno de felicidad, les mando un gran abrazo de verdad a todos, todo mi cariño Muchísimas gracias por estar un año más en este canal Y sobre todo que el día de hoy cumplimos 3 años de estar en YouTube ¡Tres, tres, tres, tres años de estar en YouTube! Es un número mágico, así que espero que este año sea el año en el que lleguemos a los 10,000 suscriptores Y que podamos empezar a crear el proyecto Yankuicab Estoy más que seguro que lo vamos a lograr, pero pues también depende de ustedes Que me puedan ayudar a conseguir más suscriptores, que me dejen sus sugerencias para nuevos videos Porque bueno, a final de cuentas, sí es mi canal, pero está hecho para ustedes y para el planeta Entonces, yo puedo hacer cosas que yo necesito, que me gustan, que yo veo que puedo hacer para ayudar a mi comunidad Pero ustedes también me pueden decir Oye, necesito hacer un contenedor para basura Oye, necesito eliminar tal tipo de basura Oye, ¿qué podemos hacer con este tipo de material? Etcétera Entonces, si ustedes me dan más opciones, yo voy a buscar la forma de hacerlo Ahora viene también el próximo mes Ya acabamos de empezar el año y yo ya pensando en el otro mes, pero bueno Viene el 14 de febrero Si hay quienes quieran que les haga algo para el 14 de febrero O algún tutorial que les gustaría para ese día Que me digan, oye, es que yo tengo muchas botellas de PET Oye, es que yo tengo mucho cartón Es que tengo mucho yeso Es que tengo esto, tengo aquello Y quisieran alguna idea Con todo gusto, déjenmelo en los comentarios Y lo empezamos a trabajar desde ya ¿Vale? Les mando muchos abrazos, de verdad Estoy muy agradecido con ustedes Han sido tres años maravillosos en YouTube Han sido complicados Sí, en mi vida personal han sido años bastante complicados Pero gracias a ustedes tengo como esa ilusión Como ese sentimiento, esa gratitud, etc Tengo todo lo positivo con ustedes Y creo que se nota en cada video El video que subí ayer pues ya casi no podía hablar Ya me estaba durmiendo Yo no tomo, no me gusta el alcohol No fumo, no tomo, no me drogo, no nada de eso Pero sí, ayer no sé qué hice Que ya estaba muertísimo y me fui a dormir temprano Por eso me vieron así como medio soñoliento Pero este, somnoliento, perdón Y, pero hoy ya estoy con todas las pilas Vamos a empezar este año 2019 con todo Y, bueno, pues les quiero agradecer Como ya les dije Por estos tres años que han estado apoyándome Hay años que han sido muy flojos Hay años que han sido un poquito más movidos Hay cosas que YouTube ha hecho que me ha retrasado el canal En fin, pero aquí estamos Yo siempre, yo siempre se los he dicho Mientras haya una o dos personas en el canal Que siga apoyando, que siga viendo Que siga, este, luchando Porque este planeta sea un lugar mejor Y que la naturaleza, este, se recupere Yo voy a seguir aquí Yo voy a seguir aquí grabando Mientras YouTube exista Mientras este tipo de tecnología exista Yo voy a seguir aquí grabando No importa si YouTube no me da dinero Eso me gustaría que me diera Para poder empezar el proyecto Yankuicap Pero hasta la fecha no se ha dado Porque no hemos alcanzado la cifra Que se necesita para que nos paguen Pero, bueno, de una vez les comento Tocando ese tema del dinero Ese dinero no va a ser para mí Eso no lo voy a tocar yo El 90%, como siempre lo he dicho Va a ser para ahorrarlo para el proyecto Yankuicap ¿Por qué digo para ahorrarlo? Porque no creo que pueda realizar el proyecto Con el primer pago que me den Ni menos como vamos Este, yo por mi parte También estoy ahorrando dinero Y estoy guardando para ese proyecto Pero se necesita muchísimo Muchísimo, muchísimo dinero Porque son muchas cosas Todavía no les voy a decir De qué trata Hasta que tenga ya todo aquí Para poder realizarlo Pero nada más les digo Que va a ser enfocado A la ayuda al medio ambiente Y a la comunidad A los que menos tienen Entonces, espero que me puedan apoyar con eso Si tienen algún proyecto Que quieren que les haga Y también me quieren dar alguna cooperación Adelante, aceptamos Pero todo ese dinero no va a ser para mí Es como les digo El 90% va a ser para el proyecto Yankuicap Y el 10% va a ser para el canal Va a ser para comprar mejor equipo Para comprar iluminación Para pagar los servicios Por ejemplo, el internet o la luz Cosas que sean exclusivamente para el canal Mi alimentación, mi ropa, mis lujos Y mis necesidades Las voy a cubrir yo con mi propio salario Con mis propios trabajos por fuera y todo Lo que sea del canal Va a ser exclusivamente para el proyecto Yankuicap Que ese es un proyecto mío Antes de que alguien se fusile el nombre Y digan que ese dinero se tiene que ir para allá No, Yankuicap es un nombre que yo inventé Es un nombre que tiene un significado Que después ya que tenga el proyecto hecho Les voy a decir de qué significa Pero ese es un nombre totalmente mío Hoy 2019, primero de enero de 2019 Les digo que ese nombre es mío Que el proyecto Yankuicap También es un proyecto que yo estoy pensando en realizar Y espero que no me vuelen ese nombre Que no digan que yo les tengo que dar ese dinero Porque no va a pasar Ese dinero y esas cosas son para este proyecto Que yo, David y Stiger Vélez Estoy promoviendo Estoy intentando realizar No sé por qué me veo tan mal hoy Como que ya el 2019 me empezó a fregar Ya llegamos a otro año Pero bueno, han sido muchos videos Ya me puse a repasar Y me puse a ver los videos que hemos hecho Han sido demasiados Me reí muchísimo viendo los primeros videos Que los hacía súper serios Los hacía súper pobres Digo, siguen siendo muy pobres mis videos La verdad, en cuanto a producción Pero sí se nota como que He ido agarrando más seguridad Y me siento más feliz al estar ante la cámara Al estar grabando para todos ustedes Y para sanar al planeta que tanto amo No sé de verdad qué más decirles Han sido tantas cosas Ha habido muchos comentarios muy buenos Ha habido uno o dos comentarios Que son los típicos haters Que son gente que ni siquiera Tienen un canal de YouTube Que ni siquiera han hecho algún video propio Que no hacen nada Entonces así como que Sí, critica lo que quieras Pero todos los demás comentarios Han sido hermosos De verdad, muchísimas gracias A todos y cada uno de los que han comentado A todos los que siguen aquí Al pie del cañón con el canal De verdad, se los agradezco muchísimo El que estén cada día Bueno, a lo mejor no cada día Pero que sigan apoyando los videos Que los sigan compartiendo Y recuerden que en YouTube Se quedan grabados Entonces pueden ver Perdón, no sé qué tengo Que tengo mucho aire Pueden ver Desde el primer Video que grabé En 2016 Hasta el video de hoy Que es el primero de enero De 2019 De verdad Se me ha pasado muy rápido El tiempo Y pues espero Que día con día Logremos Logremos más cosas Vamos a ver Qué nos trae este 2019 No tengo ningún propósito Más que el de seguir trabajando Por ayudar al planeta Por ayudar a los que menos tienen Y a quien lo necesita Esos son mis únicos proyectos Que tengo Y mis únicos propósitos Propósitos personales Pues hasta ahorita Nada más crecer en YouTube Hacer mejor mi trabajo aquí Y bueno Conseguir un trabajo Porque este año Si no quiero irme En blanco otra vez Pero bueno Nada más Quería pasar a agradecerles A darles un gran abrazo Muchísimas gracias Por estos tres años Muchas felicidades Por llegar a un año más Y a los que no están Bueno pues Allá arriba Donde quiera que estén Saben que Que les mandamos Un abrazote Y un besote De mi parte a todos También a mi papá Que por allá debe de andar Y este Pues no me queda más Que agradecerles Y desearles Un feliz 2019 Y que Todos sus sueños Se hagan realidad De verdad Que todos sus sueños Se hagan realidad Y que los que están En el poder Entiendan que Que están para trabajar Para el planeta Y para nosotros Para la mayoría Del pueblo No para sus necesidades Ni para su avaricia ¿No? Ya basta de guerras Basta de desigualdades Basta de la pobreza Entonces Creo que Más que esperar De los políticos Tenemos que empezar nosotros Y esa es mi propuesta También ¿No? Que Que cada quien haga Lo que le corresponde Para poder hacer Un mundo mejor Si no queremos guerra Si eres soldado Pues no vayas a la guerra Si no queremos corrupción No seas corrupto No le pagues Un dinero al policía Para que no te lleve Este No compres drogas Queremos terminar Con el narco Y con la piratería Y todo eso Bueno pues No compres drogas No compres piratería Los que tienen Sus marcas comerciales Originales Quieren que les compre La gente Que eviten la piratería Pues bajen los precios Busquen como empresas Presionar al gobierno Para que bajen los impuestos Páguenle lo justo A sus trabajadores En fin Creo que Creo que todo Depende de todos Entonces Para que este 2019 Y de aquí en adelante Sea un Una excelente vida Creo que Va a depender de todos Y de cada uno De nosotros Que nos unamos Y que busquemos El bien común Ya no el bien individual ¿Vale? Les mando un gran abrazo Muchísimas gracias Estoy realmente emocionado De empezar otro año Con ustedes Y pues espero que Que lleguen muchas ideas A esta cabeza loca Que ya Se me están acabando Y se me están fugando Por los huecos Que tengo Pero espero que Espero que lleguen Muchas ideas Que ayuden al planeta Y pues aquí estaremos Trabajando día a día Voy a intentar No sé No quiero poner fechas Ni nada Pero bueno Los domingos de directo Van a seguir siendo Domingos de directo Pero voy a intentar Como hacer un video diario Ya sea de dibujando Suscriptores De un video blog De etc No sé Iré pensando Que hacer Pero voy a intentar Que este año Tengan al menos Un video diario ¿Vale? Les mando un gran abrazo También si tienen ideas Para hacer esos videos Adelante déjenme en los comentarios Compartan los videos Y con todo gusto Lo haremos ¿Vale? Les mando un gran abrazo Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Gracias por estos tres años Los quiero mucho